En el análisis de la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Durango, correspondiente al ejercicio fiscal para el año 2019, se detectaron una serie de incrementos en diversos impuestos y derechos. Pero muy particularmente, el que llama la atención es el caso del predial, de acuerdo a la información que se da a conocer por parte del diputado local por Morena, O'Neill García Navarro, quien advierte que este incremento viene fuerte. Hay incrementos, te pongo un ejemplo del 6.6% para el impuesto predial más, hay algunos conceptos que no estaban antes y van a cobrar, y el próximo martes estaré fijando mi postura cuando se suba a discusión del pleno de qué pasa. Pero ahorita lo que yo estoy buscando es que el municipio explique por qué se hace un anuncio de que no va a haber aumentos y lo estamos viendo perfectamente que sí los hay. Es otro de los incumplimientos porque recordemos que dijo que en su campaña que no iba a haber baches en Durango, los encerraba y desafortunadamente lleno de baches. Dijo que después de su visita y su gira china, que iba a haber un armador a China en Durango y hasta la fecha no la vemos. Pero además sustenta en los comparativos realizados con el ejercicio 2018 que actualmente está en curso, hay nuevos derechos y esto es lo que dice sobre el particular el legislador local e integrante de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado. También en el impuesto sobre actividades comerciales y oficios ambulantes tiene ahí algún incremento que le impacta por supuesto a boleros en el parque Guadiana, en el concepto de vehículos automotor. Lo estamos desglosando, lo estamos revisando, por eso me gustaría compartírselos adecuadamente el próximo martes. Si quieren les comparto ahorita alguna información, pero el posicionamiento lo voy a fijar el martes que entra en tribuna de por qué estoy en desacuerdo, por qué hay una serie de aumentos ahí que se han dado. Dijo que será finalmente el próximo martes cuando pase al pleno del Congreso del Estado para que se discuta y en su caso se apruebe esta ley de ingresos del Ayuntamiento de Durango que dijo en lo particular, él va en contra toda vez que el incremento previsto por parte del Ayuntamiento de Durango va más allá de la tasa que se espera de inflación para el año 2019.